Saludos, este es José Javier Ferrer aquí de nuevo con otro video análisis. Esta vez voy a hacer uno de mis vídeos preferidos, Ñengo Flow, la prisión. Yo conozco a Ñengo hace muchos años, desde antes que él estuviera así de famoso, Puerto Rico, en el estudio del pana mío Yai y Toli. Lo conozco desde Bayamón, Puerto Rico y siempre ha sido la misma persona. Le tengo mucho cariño y aquí esto es uno de los mejores vídeos que hemos hecho juntos. Este vídeo lo tuve que editar yo, lo tuve que hacer la dirección de fotografía, pues estaba muy maniático con el concepto. Esto ha sido uno de los pocos vídeos que yo he tenido un libreto bastante completo de todo el vídeo. Lo quería decir que el principio sea así, como que enseño un preview de todo el vídeo, como si fuera un trailer. Se ve en los créditos Ñengo, cosas del FBI, el carro, la mujer, ya más o menos tú vas viendo lo que va a pasar en el vídeo. Se ve el director más lindo del mundo. En la edición yo estaba bien maniático, por eso no dejé que nadie editar este vídeo más que yo. Eso sí, la colorización la hizo Josh Papi y Jero. Nada, comienza aquí, ¿verdad? Nosotros en esta escena, aquí hay una luz pequeña, la luz que está acá atrás de esta persona, que estamos aquí, para que se vea una profundidad. De acá afuera tenemos una luz pequeña por acá atrás y por aquí hay otra luz, una Frenet 650 que le da Ñengo aquí, le da ella por aquí. Nada, y esto está lleno de FBI, aquí Ñengo no lo sabe, aquí hay un FBI, por acá hay otro. Pobrecito Ñengo. Está en la cárcel, él mira, el anaranjado con el azul. Ahí viene el fiscal, está en contra de Ñengo con la foto, está el abogado corrupto, está el juez. O sea, todo esto fue bien detallado, yo quería eso cuando él señala, eso es muy importante que se vea cuando la persona señala cómo uno se siente en la corte. Las personas mirando, aquí va entrando el cómplice de Ñengo, un pana de él, un amigo, se hace como el loco. Ahí está Ñengo con el compañero de cárcel, mira al abogado corrupto. O sea, todo esto detalle a estas personas, la mirada, la mirada de él, cómo él actúa. Ahí entra la novia para que supuestamente ella se está haciendo la víctima, ella se está haciendo la víctima y ella, pero en verdad con ella es la gran porque ella se dio Ñengo. Ahí, ahí más o menos la mirada, tú te vas dando cuenta de lo que va pasando. Mira, aquí nosotros teníamos unas luces, acá arriba, unos light panels que le daba a la gente. Aquí nosotros estamos usando la luz natural de las ventanas. En este lado, en los dos lados tiene la luz natural de las ventanas, pero nosotros le pusimos como un papelito, una difusión pequeña, para que no esté tan fuerte. Y acá atrás, tenemos siempre, atrás de la cámara como alto, tenemos una sky panel que le está dando a la gente y le dan un anaranjadito a ellos. Y así dejamos todo el día. A ver, si miran bien, mirad, las ventanas, nosotros dejamos todo el día así la iluminación, para que se vea todo parejo. Aquí en esta escena pueden ver las ventanas. ¿Me entiendes? Las cerramos para que diera solamente salud. Afrente de las que teníamos una sky panel pequeñita. O sea, estamos usando bastante natural y pues prendimos estas dos, claro. En el video donde las teníamos prendidas, pero esta vez la prendimos para que se vea por lo menos algo allá. Los uniformes que estamos usando son los uniformes que son de cárcel. Esto fue una cárcel de un cuartel histórico de Miami, que era el cuartel de la gente de color, la gente african american. En esta escena aquí ven que las luces se ponen oval porque tenemos un lente anamórfico Special Lens Flare, que se ve, olvídate, vi en película. Y la luz que tenemos aquí que es una Ari 650, le está dando suavecito a Ñengo y al chamaco. Y este es del FBI, este. Y a Ñengo aquí se va dando cuenta de que la mujer lo seteó. ¡Bomb! Cuando él mira, eso es más o menos un look como la película blow. Cuando el tipo se da cuenta, se da cuenta que ellos que lo tienen seteado y de momento todos se levantan y llega. Mira, ahí se dio cuenta él cuando ya se llevó el celular y por eso en esta parte él prende un gallo y se lo empieza a fumar como que ya no le importa un carajo en el restaurante, ya me cogieron preso. Mira la evidencia y ahí él va dándole cráneo a todo lo que pasó. Ahí entró la corte, pam pam pam. O sea, estamos para atrás y para adelante en la historia. Pero la corte te está mostrando también esta escena cuando el abogado le está diciendo algo al juez. Y aquí van a recogerlo, mira, por allá atrás viene también otro. ¡Pum! Y como en toda película tenemos al protagonista, aquí en Ñengo. Tenemos al antagonista que viene siendo los federales y la muchacha, la novia de él, que eso tú lo sabes al final. Tenemos al aliado que le ayude la conseja, ¿verdad? O sea, tenemos varios, varios, como si fuera una película, tenemos varias personas y ahora tenemos que ver a nuestro héroe, a Ñengo, salir de este problema, ¿verdad? Al principio mostramos quiénes son ellos, después desarrolló la película como que la situación, el problema y ahora está metido en el problema más que nunca y ahora tenemos que mostrar cómo él sale de esto, cómo nuestro héroe se salva. Ahí se da cuenta cuando ella se va, como que ella dijo, este tipo no tiene break, ya lo van a meter preso, ya se fue, dando la cara de que ahora él sabe que ella fue la que todo el tiempo lo se dio. Cuando él dice ahí, este, mi madre me dijo que voy a ser un cabrón, o sea, si le hace caso a ella, y se ve el fumando pensando, cuando la madre le habló, como que si sigue con ella va a ser un cabrón. Y exactamente ahí, por eso yo puse en esa escena los detalles y ahí se ve el fumando, como que pensando lo que le dijo la madre, ¿me entiendes? Muy importante eso, eso fue a propósito. Ahí mira, cuando ellos se saludan, él se saluda con el abogado, él sabe que es algo bueno para pasar. Nosotros usamos mucho sky panel en esta y panel light, unas pequeñitas que son como si fueran una, como si fuera, bueno, una cosita que se doblan y todo, como si fuera un papel y esas las pudimos pegar por todos lados. Y aquí al final, ella está en una discoteca y eso, y de momento, y se da cuenta que el tipo está libre, que no fue presonada. Ok, aquí se ve la parte cuando él entra al carro y le hace la máxima corrupción al juez, como que lo compró y eso, ¿me entiendes? Y podéis verlo. En esta escena ven que le pusieron a lo blanco un poquito de glow, para que brille un poquito lo blanco, le da un toque al vídeo entero. Ok, en esta escena aquí, que parece una discoteca, esto fue en el mismo restaurante donde grabamos las escenas de Ñengo, hasta con la muchacha. Pero lo cambiamos como discoteca, con las luces, pusimos una sky panel que cambie de luces, y pues aquí estoy yo bien bajito grabándolas a ella, y una luz pequeña, pues para que le da ella, para que ella se vea. Pero parece una discoteca porque tenemos varias personas bailando y todo, pero fue el mismo lugar donde grabamos las escenas del restaurante. Y ya ella se va, al final, ganó a nuestro héroe, salió victorioso. Y ese fue el vídeo análisis de Ñingo Flow La Prisión.